Buenas gente, estamos en Genshin Impact, otro capítulo más Y he estado haciendo algunas cosillas por ahí, por mi cuenta Vale, el volumen está bien Aquí tenemos un aviso de algo Correo, a ver si me da roto gemas 50 Ah, bueno, es verdad, un código que canjeé hace un rato Vale Pues deciros que he hecho una tirada más de gachapón Y me ha tocado, ya tocaba tocar personaje de 4 estrellas o de 5 Me ha tocado uno de 4 que ha sido este de aquí Diona Esta es la que me ha tocado La he subido a nivel 26, si no me equivoco, más o menos Vamos a mirarlo Lo que pasa es que está muy en la mierda Le he puesto de momento el arco de 20 Le he subido a nivel 28 No creo que pueda subirle más, no Está bajita, es de tipo hielo Me hubiera gustado más el otro, no, pero bueno Esta no está mal La tengo por tenerla puesta aquí ahora mismo Están todos un poco muertos No sé por qué Vale, las misiones diarias ya las he hecho Así que voy a seguir con lo del evento este De De la Fissel Y las próximas tiradas van a ir para... Necesito armas, sobre todo Pero van a ir, yo creo que para el banner normal El permanente Porque creo que está cerquita de que me toque algo también ¿Cuántas tiradas llevamos aquí? Seis Siete, ocho Quedarían dos tiradas O sea, la siguiente no me toca nada 135 protogemas Pero la siguiente ya sí Vale Pues vamos a conseguir protogemas con las misiones estas Era misión de evento Aquí no es Esto, estrellas que no regresan La primera parte Ya la hice Así que Toca esta Ah, crisis inminente estábamos Es verdad Pregunta Fritz por Hwayan Vale Estamos viendo El Fritz este Que se vio dormido Que iba con un carruaje A mitad de camino Se lo llevaron aquí Que es donde están poniendo a todos los dormidos 60 protogemas me van a dar Así que bien Con 60 protogemas tendría para una tirada No he visto cuántas tengo Sí, tengo para una tirada Vale Con un poco de suerte a lo mejor hay para dos Si no es mucho pedir Y van a ir las dos tiradas para el gachapón permanente Vale, este es el El jefe, ¿cómo se llama? El gerente Y tenemos que ver Porque no le hemos visto al Fritz ese por ahí ¿Ocurre algo? Eres un viajero, verás Soy un comerciante Siempre voy y vengo entre Lillu y Mosdat Haciendo negocios Vengo de hacer un gran negocio en Mosdat Así que estaba preparando las facturas del cliente No le habrá robado la mercancía al otro, ¿no? Para hacer... Pero no imaginé que sería atacado por un grupo de monstruos aquí cerca No puedo yo solo con ellos Así que no me quedo de otra De otra más que darme la vuelta y correr en retirada Y seguí mi camino hasta llegar a esta posada Y aunque pude escapar, perdí las facturas en el camino ¿Podrías ayudarme a recuperarlas? ¿De qué tipo de mercancía estamos hablando? Vino Para mí que le ha robado la mercancía al otro, ¿eh? Mi jefe me matará Bueno, pues vamos a ir a por el pedido de este Que seguro que es del otro, ¿eh? Que el otro transportaba vino No, lo que pasa es que Me dice que hable aquí con alguien Pregunta por Frita O allá, 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 no sé quién Por aquí Hay que bajar ¿Qué es esto? Es abajo, ¿no? Si no me equivoco Aquí Y este quiere algo también Esto será para reputación de Liyue Esas escaleras ¿Qué hay de ellas? ¿Quieres subir a la posada? Llegas en un buen momento Hay dos huecos en las escaleras Para evitar que alguien caiga El jefe mandó a cerrarlas Los materiales para repararlas ya están listos Pero de momento nadie puede pasar No te apures Puedes subir por este ascensor Esto creo que había un logro De repara el puente de no sé qué De la posada o algo de eso Si lo usamos para subir mercancía No veo por qué no puede subir a una persona Si tienes prisa en subir Prueba con el ascensor De paso, ¿puedes entregar esto al jefe? Es un consejo de un cliente, ¿vale? De acuerdo No pierdas el equilibrio al subir El ascensor es muy alto Si llegaras a caer a mitad del trayecto No será una historia divertida para contar Bueno, tengo las alas ¿Sabes? A ver, Huayang ¿Dónde está Fritz? Vale, está arriba entonces, ¿no? Vale, pues es que no es gerente, no lo doy A ver, ¿qué quieres? Correcto Más meteoritos que pillar, ¿no? Sí, coger meteoritos y ya está Es lo que es lo oscura, ¿no? Venga, va A por más meteoritos Pero primero vamos a hablar con el tío este Joder, ahora tengo que subir otra vez ¿Dónde estaba el ascensor? Coño, un cofre ¿Cómo coño se sube aquí? Por aquí, supongo, ¿no? Uy, va, casi me caigo Vale, teníamos que darle algo a un tío Por aquí arriba A ver, recarga Fizzle A ver, tiene que estar cerca Multijugador, nada Misiones ¿Era esta? Crisis No, esta es la Esta, medidas 20 protogemas Bueno, me dice que vaya para abajo Y ahora me está diciendo que suba Me está vacilando esto Ah, no, no Es aquí el ascensor, ¿no? Lo subimos 20 protogemas Pueden venir muy bien Y puede que toque algo bueno No hace falta la última tirada Pero bueno La última tirada creo que es cuando te lo aseguran, ¿no? A ver si toca Diluc o alguna mierda de estas ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está el tío este? Habla con Huayang Este es el con el que he hablado antes Estaba abajo A lo mejor no puedo hacerlo porque No puedo hacerlo porque me ha mandado la otra Yo que sé A ver Misiones Vamos a poner la otra entonces Era la de Crisis Esta que es la así que no hace falta hacer viaje Rápido Llegaré Creo que no llego ni de coña Así que voy a ir por Por aquí No, no llego ni de coña Me caería en medio del agua Y no quiero arriesgar el aguante que tengo No me convence mucho esta de momento Vale, estamos aquí ¿Ahora qué? ¿Esta piedra? Es como un meteorito de los grandes, ¿no? Recuperar Al recoger restos de meteorito Tendrás que derrotar a los enemigos Vale, eh Espérate que me están pegando, ¿sabes? Esto debería pararse o algo Tiene como un escudo así No está mal No hace una mierda daño, eh El ulti aún no lo he probado ¿Peor tirado eso? Imposible Tomad por culo Coño, uno de estos Todo fuera El meteorito se ha congelado Hostia, ¿cuántos tengo que matar? ¿Tengo que cogerlo ya o qué? Pues nada, a matar Eh, tenemos ulti cargado Con la tía esta ¿Y qué coño hace el ulti este? No he visto yo muy bien ¿Qué hace el ulti? Vale, ¿dónde coño? El meteorito ha desaparecido, ¿no? Pues bueno Habrá otro por ahí Aquí está También suena, eh Estos tíos no me gusta mucho pegarme con ellos Bueno, sobre todo con el eléctrico de allí Eh, me he apartado, ¿sabes? Te mato con este Son eléctricos No creo que les haga mucho daño a este Pero bueno Es que mete más la fichel Aunque sea eléctrico contra eléctrico Que otro A ver, hay que quitarse a este Toma por culo Creo que solo había dos, ¿no? Uno de los once Habrá sido la Cerina, ¿eh? ¿Cómo se llame, no? La que los ha tirado Otra solución, venga Joder, vaya nombre Vale, me parece bien Habrá que pillar lo que es la fuente, ¿no? De los meteoritos o algo ¿Será verdad? Bueno, ¿y qué propones? Al elegido Soy yo, seguro Pues no estoy seguro Catherine, esa es la de Gremio de Aventureros, ¿no? Esa es la de Gremio de Aventureros ¿Cómo? ¿Tenemos para una tirada ya? No Pues vamos a preguntar a Catherine A ver qué se cuenta Espero que me dé tiempo A hacer el evento este Porque yo Estamos a día 18 Si no me equivoco A ver No, estamos a día 20 Y en 5 días Y en 5 días Yo me mudo Me cambio de casa y tal Y claro Luego voy a estar sin conexión Hasta que Que me cambien la línea y tal Supongo que esto No sé si se puede jugar sin conexión Si se puede Estaré jugando Grabando y tal Pero si es con conexión No voy a poder Pero bueno Que cuando suba este vídeo Lo mismo Es día Yo que sé Estamos a junio ¿Sabes? ¿Conoces a alguien experto Donde debes hacer Maldiciones o magia oscura? Lisa, ¿no? Creo que habla de Lisa Ah, Mona No, pero me gustaría tener a Mona Muy bien Te espero Mona es de tipo agua 5 estrellas Está bastante chulo el personaje ¿Qué pasa, Mona? Joder, otra flipada, ¿sabes? Cierto, sí ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? A ver Después de una historia Ahí muy larga Después de una historia Ahí muy larga Después de una historia Ahí muy larga Filt, deja de hablar raro, coño Correcto Correcto. No da igual, vive en su mundo ella. ¿Quién es alguien? Yo soy muy fuerte. En una pelea, esta con Fizzle, la Fizzle la revienta. Porque esta es de agua y la Fizzle es eléctrico, vamos, la revienta, pero bien. No importa si hay algo que hay, si hay un poco de agua, ya no sé si hay un poco de agua, ya no sé si hay un poco de agua. No sé si hay un poco de agua. Si hay un poco de agua, si hay un poco de agua, si hay un poco de agua, y si hay un poco de agua, ya no sé si hay un poco de agua. ¿De acuerdo? No, no sé si hay un poco de agua. No sé si hay un poco de agua. No sé si hay un poco de agua, Así que, el objetivo de que todos los hombres se han ido, no sé si hay un poco de agua. Si es así, ya tenemos una buena buena que te amanece. ¿Pero de alguna manera? El flujo de líneas ley sea un poco más suave. ¿Y eso dónde es? Bueno, ahora nos lo dirán, ¿no? Lugar designado, a ver. ¿Cuál es? Aquí al lado. Es aquí abajo. Coño. Le estaba dando y no... no sacaba las alas, eh. Creo que nos hubiera matado de todas formas. A ver, mona. ¿Vale? Todo mona es de campo abierto, así que cualquiera habría servido, eh. Den un paso atrás y no se pongan en medio de mi campo de visión. Vale. Y no te flipes, eh. Haciendo cosas raras, eh, mona. Ya me la podían dar, macho. Eso también lo hago yo, Paimon. Pero no quiero. Ni tú ni nadie. La constelación de alguien. Mío, ¿no? Lo que es, ¿no es el tipo de escapacidad? No es verdad, ¿no es un tipo de escapacidad sobre la escena? Yo no me creo que es un tipo. Solo si puedo hablar de la escena. Pero ya que yo estudié lo que he investigado con las escapacidades. Lo que es, ¿no es lo que ustedes saben? Lo que es, es que es un tipo de escapacidad sobre la escena. Y es un tipo de escapacidad sobre la escena de cielo. No es un tipo de escapacidad en un tipo de escapacidad. Lo que es, no sé por qué. ¿Por qué? La escena a la escena a Júñeca. Ya está. No entré la escena a Júñeca, Estoy más con Mona, ¿eh? Que con Fichel Si no ha muerto nadie Es muy misteriosa Vamos, que está como una puta cabra ¿Es verdad? ¿Sabes? Esto es tan bueno Fichel Mi compañero es el primer paso de la organización Mona, ¿no? Bienvenidos a nosotros Sirvienta Te nombro sirvienta, dice Joder Hombre, Mona cuesta más de conseguir que Fichel, ¿eh? En teoría tiene una estrella más Por lo que se considera mejor personaje Pero Fichel... Bueno, Fichel no sé si tenía las cinco que se la subieron, ¿eh? Me gustaría tener a Mona No sé si la llevaría en mi equipo, pero... Porque es que el tema de agua... Tengo a Bárbara que es killer Venga, vamos a hacerte la pelota A ver dónde tenemos que ir Crisis inminente Completado Punto de teletransporte What? ¿Y esto? Esto ya podría hacerlo, a lo mejor, ¿no? ¿Qué de protogemas? ¡Ah! ¡Qué maravilla! No, pues esto es pillar de nuevo un desafío ¿Esto qué es? Aquí tenemos... Se supone que hay un desafío aquí 60 protogemas Creo que ya hay para una tirada Correcto La vamos a hacer aquí A ver si me toca Kiki Mona puede tocar Ketting Hombre, la que más me interesa es Kiki Desde luego Vale En la siguiente tirada es cuando va a tocar algo Eso es mierda Bueno, pues una tiradilla más Hace falta Podríamos hacer esto de la onda metórica O... Sí, joder Puto WhatsApp O hacer esto que es coger... Es lo mismo que en el anterior Solo que va a ser un poquito más largo Porque hay que pegarse Sí, vamos a hacer esto Pero no me... ¿Cómo coño se marca? A ver Desafío Me dice que es aquí A ver, aquí tengo un desafío con Mona No, me está marcando Por allí adelante Pero el sombrero ese No se demora No lo entiendo Cofre Y sin protogemas Ese cofre ¿Vale? Es aquí abajo ¿No? No Es por aquí Lo escucho Vale, aquí es Ah, pues No, son de estos cutres también Vale, ¿y cómo veo el siguiente? No veo más Lo que las estrellas ocultan El agua revelará Tendré que ir al agua A ver, Bárbara Quiero ver qué es este sombrero Es Mona Simplemente Mona Puedo hablar contigo Supongo que viniste para hablar De todo lo que está pasando Astrología A ver ¿Qué me dice de esto? Ah, esto es para que me diga Dónde están, ¿no? Vale, vamos aquí Y vamos a pillar este de aquí Vale, vale Aquí se supone que hay algunos O sea, hay de los pequeños Y de los grandes Ahí veo uno Venga, aguante Aunque realmente Los que hay que coger Son los otros Tiene que haber uno Por aquí cerca ¿Dónde? No lo sé Pero está cerca ¿Se oye? Vale, lo veo Suena como una mosca Zumbando Vale Tenemos que ir Para acá Eso para ti No quiero pelea ¿Eh? Porque cuando busquéis Pelea Morís Vale Vale Por aquí Ahora va a haber que pegarse aquí Aquí estás A ver Nivel recomendado 35 Vale Pide resina A ver A ver Dificultad Este me da 5 más O sea Van aumentando en 5 Esto igual Y esto igual Nivel recomendado 55 Vamos con este Me flipo y fuera Hostia, hostia, hostia Para vosotros Una vez La ficha Y como revienta Y no tengo La china conmigo Que es la La que normalmente Uso Para pegarme así Pero saca el pájaro Coño Joder Que asco de piedras Tío Fissel es la clave Aquí No puedo avanzar Curamos un poquito A Bárbara A ver si muere Este pesado Que es el que está Lanzando Los tornados Diona está un poquito En la mierda Os revienta a todos Como os pongáis tontos ¿Cuánto queda, macho? Que están medio muertos Creo que me lo paso El problema es que muera Fissel Ahí está Ahí está el problema Para vosotros Progreso Progreso 20 de 300 ¿En serio? Vamos a hacer una cosa Antes de usar Antes de usar el ulti De Bárbara Vamos a revivir A Fissel Vale Fissel revivida Y ahora sí Usamos el ulti Ese muere Ese muere ¿Cuánto queda, macho? ¿Por qué la barra esa va Va subiendo Y va bajando? No Muérete ya Pesado Otro de estos Buena hostia Para mí ¿Puedo? ¿Ah? ¿Por qué nos pagáis? ¿Por qué nos pagáis? No ¿Puedo? ¿Por qué nos pagáis? Lo mismo me flipaba en ponerlo así La china vendría muy bien aquí O 20 también podría venir muy bien No sé yo si me da tiempo Es que tengo que ser rápido y para ser rápido necesito a Fizzle Saca el pájaro, coño Ah, que no puedo, vale Oye, ahora pone progreso 0 de 300, ¿por qué? No entiendo esto No entiendo esto, pero bueno Que cagodico todo, macho A ver, ¿qué pasa si voy aquí? No pasa nada 50 de 300, otra vez No entiendo esto Apártate, Fizzle, coño ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no dejan de salir, bichos. Va a acabar el tiempo. Porque no sé lo que tengo que hacer. Por lo menos no me han matado, ¿eh? Ha aguantado bien. Deja de pegarme que te hago eso, ¿eh? Cuatro. Supongo... Desafío fallido, pues es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Habrá que hacerlo... Yo que sé. A ver. Restos de meteorito. Vamos a hacer el fácil. Vamos. Vuelve donde están los restos, vale. Tendré que quedarme aquí cerquita. 240 de 300... Coño, que estoy congelado, ¿sabes? Vale, no te tiene ni puta idea de lo que había que hacer. ¿Y esto? Son como nuevos enemigos y tal. ¿Cómo vamos de tiempo? 40 minutos. Pues vamos a ir dejándolo por aquí, gente. Y seguiremos con esta misión para el próximo. Así que, poco más. Nos vemos.